Hola, ¿qué tal? Bueno, en este caso vengo con este vídeo como presentación de una nueva sección que voy a tener donde va a haber una persona que me va a acompañar, que es completamente distinta a mí, ¿vale? Yo me voy a describir a mí y luego la otra persona hablará a ella Yo, bueno, hoy vengo con la cara lavada, no me he echado más que más cara de pestañas y un poco de color en los labios, desde que fui madre, pues sinceramente no tengo mucho tiempo o no quiero sacar tiempo mi prioridad es el niño y entonces yo voy como muy sencilla el pelo según me he levantado, lo he mojado así un poco para el rizo y voy más bien despreocupada ¿vale? que preocupada lo que es por mi imagen Entonces sé que hay muchas personas que me seguís que sois como yo, pero hay otras personas que veis mis vídeos y pues os dedicáis siempre pues a criticar, ¿no? que si soy vieja, que si voy y no sé qué que si no sé cuánto, entonces bueno creo que para vosotros necesitáis una persona que vaya siempre impecable maquillada, peinadita arreglada todo lo contrario a lo que soy yo yo soy de andar por casa, vamos que me da igual ir con la cara lavada sin nada porque al final es sentirte bien contigo mismo y al que no le guste pues que no mire entonces tengo una persona que va a estar conmigo que así yo por ejemplo que soy de no usar palabras técnicas sino hacer todo como más fácil de entender pues para esas personas que os gusta ponerle nombrecito a las trenzas a las mechas al no sé qué bueno, pues vamos a tener una persona que os va a decir perfectamente los nombrecitos de de cada cosa así que bueno ya me conocéis yo soy así así que ahora os voy a presentar a la persona que va a estar conmigo ayudándome en vídeos más técnicos hola soy Ilest Makeup la compañera de Estivalid veis que ya es algo más sencilla a mí me gusta estar siempre impecable no sólo para ir a la calle que la gente te vea bien sino para ir a un trabajo y que la gente vea que bien va pues que bien me va a peinar y maquillar ¿vale? porque el exterior es muy importante bueno pues espero que os guste el nuevo ambiente que quiero darle al aquí al canal así va a haber gustos para todas ¿vale? para las que sois más de mi estilo más natural sí, sí, sí está muy bien eso de la naturalidad de lo bello está por dentro pero el exterior es muy importante porque es como te va a ver la gente entonces te va a valorar siempre en función de lo que vea afuera ella os va a explicar las cosas a su manera yo os lo voy a explicar perfectamente para que vayáis siempre divinas así que nada nos vemos pronto anda que estás con la cabeza perdida ya lo digo yo nos podéis encontrar en ilestimakeup buscando facebook twitter instagram para seguir viendo más vídeos solo tenéis que clicar aquí arriba y bueno aquí ya nos despedimos nos vemos pronto ¿eh? chao 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 Gracias.